Nuestras plantas son vivas, son curativas, nos ayudan a sanar a nuestros enfermos, como también en nuestras guerras nos ayudarán a envenenar a nuestros enemigos. ¡Jugia, jugia, jugia! ¡Pero Miguel! El hueco mayor se ve a volar, avisarle a los brujos, que es la hora de contraatacar, de que la tierra echa a los brujos. Los chicos ahora salen más, para rellentar a mi paso un banco. ¡Ay, qué deseo ser humano! Es la hora de la tierra, es la hora de contraatacar, es la hora de que la tierra haga su voluntad. Es la hora de la tierra, es la hora de contraatacar, Es la hora de que la tierra haga su voluntad. ¡Arriba! ¡Llaman el grupo sin vamos! 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 El hueco mayor salió a volar, avisarle a los brujos, es la hora de contraatacar, de que la tierra echa a los brujos. Como chicos ahora salen más, para orientar a Lima a sus bancos Ay que deseo es el humano, cuando dinero se aporta en su mano Ay que deseo es el humano, cuando dinero se aporta en su mano Es la hora de la tierra, es la hora de contratar Es la hora de que la tierra, es la hora de contratar Es la hora de que la tierra, es la hora de contratar Es la hora ya, es la hora ya, la venganza llegó y no se acabará El chamán cantó, los tícaros, el río subió y todo se llevó Un gringo al agua se cayó, se lo tragó una voz y luego lo escupió La rebelión de todos los animales, los espíritus, los seres, todas las deidades Y un héroe va a terminar con todos los males, los humanos y su método occidental La contaminación con petróleo, tiene enferma la selva de odio No se puede cazar, no se puede tomar agua, pero si danza como en la antigüedad Es la hora de que la tierra, es la hora de contratar Es la hora de que la tierra, es la hora de contratar Es la hora de que la tierra, es la hora de contratar Es la hora de que la tierra, haga su voluntad Es la hora de que la tierra, es la hora de contratar Las que se ponen una plantación con petróleo, los niños, las calles, las calles, las calles festivales